Cada día es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de hacer realidad nuestros sueños y construir ilusiones que sirvan de combustible para poner en marcha el motor de nuestras vidas. Para nosotros es obligatorio preguntarnos, ¿qué te mueve? ¿Una unión? ¿Un sueño? ¿Independencia? ¿Una nueva vida? Las historias detrás de la búsqueda de un nuevo hogar son tan distintas y únicas al mismo tiempo, pero nos damos cuenta de que existe una verdad constante detrás de esa ilusión, mejorar la calidad de vida. En Gemoma queremos estar a tu lado, acompañándote en la realización de tus sueños, aliándonos de nuevas tecnologías y tendencias, con el objetivo de hacer más fácil el proceso, porque nuestra prioridad eres tú. En realidad, nuestro propósito de ser mejores para ti nunca termina. Todos los días buscamos superarnos, siendo más humanos, más empáticos, más psicólogos, más amigos. No queremos ser solo el medio para obtener un fin material, buscamos ser la conexión para mejorar tu vida y la de tus seres queridos. Acercándose el fin de año, es el momento perfecto para pensar y reflexionar sobre lo que hemos logrado. Por eso queremos presentarte nuestro Winter Recap 2022. Nuestro eje principal siempre ha sido tú, y gracias a que en 2022 recibimos más de 5.000 visitas diarias en gemoma.com, nos convertimos en una de las 10 páginas más visitadas en el sector inmobiliario. Gracias a ti y a esa confianza, decidimos lanzar el totalmente nuevo Centro de Soluciones en Vivo en nuestro sitio web, un chat donde podremos estar en contacto las 24 horas del día, los 7 días de la semana para resolver tus dudas y dar seguimiento a tus solicitudes, con la certeza de que siempre estaremos disponibles para ti. Este año crecimos un 20% en la operación de rentas vacacionales, recibiendo viajeros de todas partes del mundo, y cerraremos el año incrementando nuestra oferta de unidades vacacionales en un 110%, gracias a la reciente apertura de Sactulum, un impresionante y moderno complejo con amenidades únicas en la región. También inauguramos el Customer Experience Center en Boca del Río Veracruz, dentro del Dorado Centro Comercial y Marina, un lugar equipado con la última tecnología que te permitirá hacer de tu proceso de compra-venta una experiencia memorable. Hablando de aperturas, ¿ya llegaron tus clientes? Ya llegaron. Perfecto. Y hablando de aperturas, queremos compartir contigo que este año iniciamos operaciones en la Ciudad de México, con increíbles propiedades en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Nuestra visión de estar más cerca de ti sigue impulsándonos, por lo que logramos incrementar nuestra presencia en ciudades como León, Guadalajara y Puerto Vallarta. Nos sentimos muy orgullosos de los resultados obtenidos durante este año, superando todos los obstáculos que hemos encontrado en el camino, y todo es gracias a ti. Por eso, este no es un mensaje de nosotros hacia nosotros, es un mensaje donde queremos agradecerte a ti, por tu tiempo, por tu disposición, por la confianza que nos ha permitido superar nuestras expectativas y convertirnos en referentes a nivel nacional. Como dijimos en un principio, cada día es una nueva oportunidad de cumplir tus metas y sueños. Por eso, nosotros nos hemos propuesto desde un inicio a acompañarte y ser un guía incondicional al momento de comprar o vender una propiedad, de invertir o de iniciar una nueva vida. Queremos ser tu persona de confianza, porque estamos seguros que juntos somos la llave que abre la puerta a increíbles y nuevos futuros. Gracias por permitirnos ser parte de tus sueños y feliz año 2023. Enjoy your life!